Llegó el momento que en las murallas va a comenzar en la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de ti y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo y te acompaño a la suerte Sámi, lámina, sáintalegua, porque esto es África Sámi, lámina, sáintalegua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento, hasta ganar cada batalla ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Sámi, lámina, sáintalegua, porque esto es África Sámi, lámina, eh, 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 huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, sáintalegua, anáhuá, ah, ah Sámi, lámina, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Sámi, lámina, sáintalegua, porque esto es África I'm waya lamajoni, piki piki mamma, walk eh to z Mati, swissala lamajoni, piki piki mamma From east to west, Mati Waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh Sangu si se mazi buye, cause this is Africa Sangu si se mazi buye, cause this is Africa Sangu si se mazi buye, cause this is Africa What gets best Africa We're all Africa, Matala We're all Africa, Kuala Kuala De pronto se ve la comparsa llegar, de pronto se oye venir Un grito de bulla y fervor popular, de garra y de corazón Y con mi bandera yo voy, unirme a este carnaval Que trae a mi gente por todo el lugar, gritando con emoción Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Saben que todo podría pasar, soñar con una ilusión Alcen las manos, chilenos Alcen las manos, levanten la voz, chilenos de corazón Salta en la bala y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Y con mi bandera y dale al tambor Y con mi bandera y dale al tambor Y con mi bandera y dale al tambor Plaza Italia yo voy A verte con mis amigos Saltando por la Alameda El compás del himno de mi nación No importa lo lejos Yo siempre estaré contigo Mi vida, mi orgullo y mi corazón Los llevo con mi pasión Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tambor Que Chile va a ser campeón Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tambor Che Chile va a ser campeón Oh, 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 e Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la barra y dale al tambor, que Chile va a ser campeón Chileno, chileno, chileno de corazón